Comenzó abriendo mi boca y de ella sale un buen rugido Que despertó la justicia de mi corazón dormido Te voy a dar que pensar si estás aburrido Para que puedas hablar, eso es todo lo que digo Decís que no me escuchás y sé que sos fiel oyente Porque todo lo que hablo deja más de uno crujiente Sé que pronto encontraré en mi camino a un oponente Mientras tanto me permito divagar dentro de mi mente Mientras estoy escribiendo me hidrato con un mosquito Para ver que dentro del vaso solo me queda un poquito Pero no soy egoísta, ven y que te invito Así me das más motivos de seguir con este escrito Cuando me pongo a pensar voy sintiendo que levito Cada estrofa que me llega en un momento la medito Escucho sus balbuceos, parecen mosquitos Aunque sean insoportables no me pierdo lo bonito Yo nací para ser libre, no para tener patrón Vivo en una casa humilde pero esta es mi mansión Porque todo lo que tiene nos llena el corazón Aunque pa' matar el frío necesito un buen cartón Jamás pude ni intenté encargar en una clase Todo lo que me rodeó incluyó siempre un desfase Pero no soy camaleón pa' activar el camuflaje Déjame que así estoy bien lo que me sobra es coraje Intenté caminar en sus zapatos Siempre fuiste la que pensó como un gato Tus mentiras tomaban otro formato ¿Qué tal si te delato? Como dice el dicho, todo cae por sus besos Aunque creas que te sostenga firme siempre un tallo grueso Pero vos sabes muy bien que conozco tu secreto Calladita se la hiciste, yo soy testigo de eso Por eso es que muchas veces te encontrás con el dilema De querer ser ventajante y el veneno es que te quema En cada conversación te inventas un nuevo esquema No lo niegues ni disfrutas, sé que te gustó este tema Si escuchas con atención no tengo que darte pista Me gusta tanto el misterio que me convertí en artista Pero no soy paparazzi, tampoco revista Lo que llevo aquí en mi lengua es simplemente mi chispa Ya que lo pienso mejor no vale estar a tu altura Sé que la vida y el tiempo te van a pasar facturas Porque siempre recaigas entre risas mi locura Pero tu cárter de zorra en el tiempo es que perdura A veces quieres llegarme la culpa de ser muy cruel Pero sé que soy honesta y a eso le soy fiel Ya no me tienen tranquila rebajarme a tu nivel Si quieres parar las luces para que te traigo miel Intenté caminar en tus zapatos Siempre fuiste la que pensó como un gato Tus mentiras tomaban otro formato ¿Qué tal si te delato? Mi manera de escribir te la caso y Argentina A la hora de la siesta van los mates con vecinas Aunque donde yo nací me tratan de campesina Dios me regaló el destino de vivir súper tranquila Cada día que me pasa lo vivo con mucha garra Tocando paso las horas cual si fuera una guitarra Donde me siento muy mal pongo en marcha mi chatarra Me lleva al final del día cual si fuera una pizarra Como me gusta la plata también me gusta el trabajo Después de que la regajo nada con mis hijos me relajo Al caer la noche duermo como un desparpajo Soñando con lo que escribo el visto cualquier atajo ¿Para qué me fui de tema? Seguimos no das la talla Mis palabras son flechazos que donde apunto no fallan Aunque con solo expresarme gane libre esta batalla Se lo debo agradecer a mi boca que no calla